Queridos amigos, muchas gracias por haber participado hoy en esta elección histórica en la que por primera vez tú y yo pudimos votar para decidir juntos quién queremos que sea el presidente del partido. Muchas gracias por tu apoyo. Vamos juntos por este camino ganador. Vamos juntos en el 2015 y 2018 con una familia en unidad. Muchas gracias por tu apoyo.